Bueno, y hablar de Adolfo Ríos es hablar de la América. El ex portero de las águilas y el ex portero de la selección mexicana tuvo la amabilidad de visitarnos esta semana aquí en el canal. Así es, a continuación le presentamos una entrevista en la cual nos cuenta el motivo de su visita y otras cosas más. Adelante. Es una copa que es regularmente con la comida latina. Ese compromiso que se está teniendo en este momento aquí, con toda la gente, más allá de pensar en el deporte, es pensar en la familia. Desgraciadamente la cuestión familiar y los los familiares se han ido disipando y se han ido destruyendo. Y la intención de Kim Ford en este caso es unir esos los familiares. No es fácil empezar a quitarse una jatatura que durante 10 años había permanecido contra Estados Unidos. Y ahora poder ganar nuevamente en base al fútbol y a la calidad que tienen los mexicanos es importante y más todavía que la misma comunidad latina pueda tener esa alegría y principalmente los mexicanos acá. Mira, la situación lógicamente de hablar de una selección nacional y de no darle el respeto adecuado al escudo nacional por supuesto que es una equivocación del jugador. Es cierto, a Francia un fútbol que no es tan trascendental pero que para él va a ser mucho muy importante abrir ese camino para buscar después un lugar en Europa y principalmente abrir la posición de la portería. ¿Echamos una cascarita entonces ese día? No le echamos, no le echamos. Bueno, vamos, muchas gracias, un placer. Gracias, gracias. ¡Ay, ya se me ha hecho una cascarita! Sí, vamos a hacer, vamos a tratar de montarle un gol a Adolfo Ríos.